Esta carne de buey madurada la puedes disfrutar en la primera fase de grupos de la Burgues Sodom Malagueña by los Burger Brothers, exactamente en el grupo D, donde se encuentra Risto. Todo ello envuelto en una fina masa que en su interior alberga la mencionada carne, el queso de cabra, cebollita caramelizada, la salsa de curry mango y el bacon dorado. Pues esto en contexto pasa que ya te espero dentro. Y aquí está lo bonito de estas hamburguesas, lo icónico de Risto. Es que por fuera todas las hamburguesas son iguales, pero la belleza sin duda aquí cobra grandes grandesas el ejemplo de la belleza está en el interior. Y mirad que sí, que sí, que sí. He pedido poquito hecha, así luce y así se presenta. Y ahora ya vamos directamente a meterle mano a esta carnecita madurada de buey. Dios, Dios. He pegado dos, tres, cuatro bocados, me has contado dos bocados que llevo y he de decirte que de matrícula yo no he bocado, la carne está súper tierna, muy suertecita como me gusta a mí, en el punto pedido me ha llegado. Obviamente tú si la tienes más hecha, pues la tienes más hecha. Y claro, la característica general que yo ya he probado tantas también en Risto, sabes cuando vienes a probarla, lo que te vas a enfrentar, ¿no? Y el pan, en este caso, es tan finito, pues como que cobra mucha más, pues si cabe protagonismo el resto de los ingredientes. Y en este caso, ¡buah! ¡buah! En la salsa, esta, curry mango, que le dejan otro. A mí me entra siempre, cuando le he probado, cuando le he pegado los bocados, me entro primero lo que viene siendo las especias características del curry y después esta que se me queda como un regustillo, así una frutadillo, el regustillo este de fruta del mango, con el queso de cabra que hoy compagina muy bien ese tipo de salsa. Tanto frutadillo, dulcecillo, para mí por lo menos, es una combinación ganadora en ese aspecto. Estoy ya ahora en el momento, dime que ahí todos los juguillos se van acumulando y ya se está mezclando ahí todito todo. Aquí ya con el último bocado de esta cabra mango, que he dejado para al final, obviamente no te podía dejar sin la prueba de la carne para que tuviera. Por dentro está, que se deshace, que se rompe muy bien, bastante, la carpeta, el dedito y hay un juguito que se rompe mucho. Sí, sí, no. Y después, de sabor característico del huey, ¡buah! Que se nota de principio a fin con cada bocado, notamos todos los ingredientes, cosa que es de agradecer. Lamentablemente, todo lo bueno se acaba y esta cabra mango se ha acabado ahora en el capítulo de la industria hamburguesa. Pero, está disponible durante todo el mes, hasta finales de julio, por menos de 10 euros, con plan autoentrada de la Burger Showdown malagueña, su grupo correspondiente es el grupo D, ahí, tiene esa, esta hamburguesa y tres más, por menos de 10 euros, cada hamburguesa. Y que no pierdas la ocasión, muchas gracias por invertir tu tiempo en este rectángulo perfecto y te espero en el siguiente capítulo. ¡Adiós!